Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con Judgement. Lo dejamos justamente que habíamos conseguido los papeles que nos daban toda la información sobre el topo y he estado mirando el mapa, que os acordáis que dije mmm, qué raro que aquí ponga... que tenemos el caso aquí pero salgan interrogantes, ¿no? Pues me fijé que justamente aquí donde estaba, claro, estaba así, no se veía apenas, pues justamente aquí pone chaqueta perdida que es exactamente la misión secundaria que nosotros cogimos. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a entrar a hacer esta misión secundaria y luego vamos a ir a por esta si nos da tiempo, supongo que nos dará tiempo de sobras para hacerlo todo hoy, incluido algo de la misión principal. Así que vamos a entrar a esta pequeña tienda y a ver qué pasa con la chaqueta perdida. Supongo que tenemos que subir arriba, ¿no? Y por cierto, a ver, expedientes... Aquí está. ¿No podemos decir quiero hacer esta misión? No, no podemos. Directamente se selecciona y ya está. Vale. Quiero que me diga dónde está mi chaqueta. Ah, no, este es el dueño supongo, ¿no? Por casualidad no serás Iyagami-san. Sí, recibí tu solicitud de trabajo. ¿Te parece bien si me cuentas un poco más? ¿Acaso no tiene que ver con el robo de una chaqueta? Sí, me robaron una bolsa y estaba adentro. ¿Dónde fue la última vez que la viste? En el parque. Fui al baño y me la dejé ahí sin querer. Cuando me di cuenta la vuelta, volví inmediatamente, pero ya no estaba. Qué mala suerte. No se puede dejar nada sin vigilar en esta ciudad. ¿Había algo más en la bolsa? Sí, también tenía adentro la cartera y el reloj. Pero lo que importa es la chaqueta. Tiene mucho valor para mí. Chaqueta de tigre. ¿Estaba tachonada con oro o algo así? No, me refería más a un valor sentimental. Me la ha recordado mi hermano mayor y es alguien a quien respeto mucho. Claro, lo entiendo. ¿Le has contado esto a la policía? Sí, pero me han dicho que sería más difícil que encontrar un agujo en un pajar. Bastante escortés, pero entiendo a qué se refieren. ¿En qué parque deber diste la bolsa? ¿Puedes describírmela? En el parque infantil de la calle Shinchifuku. Es amarilla con correas de cuero. Más pequeña que un bolso de viaje. Genial, gracias. ¿Puedes escribir la chaqueta, la cartera y el reloj? La chaqueta es azul y blanca, con un tigre bordado en la parte de atrás. También tiene las letras Tiger. La cartera es de tela azul y el reloj es de amarillo brillante. Será mejor anotarlo todo. Prueba obtenida. Propiedad perdida de Akahawa. Vale, no puedo prometerte nada, pero haré todo lo posible localizar esos objetos perdidos. ¿Qué te parece mi tarifa de 50.000 yenes? No te voy a mentir, es caro para mí, pero la chaqueta lo vale. Te avisa cuando la encuentre. Estaré esperando buenas noticias. Vale, creo que empecé por el parque donde perdí la bolsa. El parque infantil estaba arriba a la izquierda. Muy claro. Primero salimos. Ahora. Arriba a la izquierda de todo, ¿no? Sí, exacto. Digamos primero por allí. Y a por la derecha. Hombre, le comilla. Es mi primer amigo en esta ciudad. Ay, qué bonito. Perdón. A ver. Uh, es verdad. ¿Ya que estamos? Ah, eres tú. Hola, ¿cómo va el concurso? Pues ahora que lo mencionas, has ganado el premio a la mejor sonrisa. Enhorabuena. ¿Qué puedo decir? Todo ha sido gracias a ti. Eres la mejor profesora. Podrías ser el nuevo becario de la próxima campaña. Nah, no lo veo. Qué pena. Bueno, si cambias de opinión, no dudes en enviarnos una solicitud. Mientras tanto, voy a saludar a todos los clientes con la mejor de mis sonrisas. Uy, yeah, papi. Reputación urbana. Ha subido nivel. En ese caso, voy a pasar por aquí una vez en cuando solo para disfrutar de ellas. Ay, que se me olvida. Tengo que enseñarte que lleva el menú secreto que has ganado. Eso, tengo curiosidad. Pues lleva el kit de sonrisas legendario. Sí, esto no te pone una sonrisa en la cara. Es que no tiene que estar ahí. Dime. ¿En qué puedo ya darte hoy? Menú legendario slime. Madre mía. Lo voy a comer solo para cumplir el cupón. Tengo que comer todo. Mmm, qué bueno. Muchísimas gracias. Ala. Perdone, señor. Mmm, ¿qué quieres? Estoy buscando una bolsa perdida por esta zona y quería preguntarle si la ha visto por aquí. Ah, sí. ¿Qué tipo de bolsa? Es amarilla con correas de cuero. Se la dejaron en un baño y alguien la robó. Tenía dentro una cartera y una chaqueta. ¿Le suena de algo? Mmm, no. No he visto nada de eso, pero... Pero, ¿ves a esos vagabundos? Quizás lo sepan. Se pasan aquí todo el día. Entendido. Gracias por la ayuda. Sitios de encuentro. Hay unos lugares de la ciudad llaman sitios de encuentro que serían principalmente fuentes de información de llame. Bueno, eso es lo que hemos sido muchas veces, pero que no hay nada. Perdona, te estoy buscando una bolsa que se perdió en este parque. ¿Habéis visto algo? Uy, perdón. No, que va. Pensé que, como pasáis mucho tiempo por aquí, podríais haberla visto. Es una bolsambría con correas de cuero y se la dejaron en un baño. Sí, yo la he visto. ¿En serio? ¿Sabes qué pasó con ella? Quizás te lo diga si me traes dos ventos. Uno para mí y otro para mi amigo. ¿En serio voy a tener que pronunciar y todo? Oye, lo siento. Tenemos tanta hambre que nos falla la memoria. Que sean de tonkatsu. Los ven en el popo de la esquina. Los dos tenemos hambre y seguro que con el estómago lleno se nos despierta la memoria. Bueno, es una petición bastante razonable. Vale, tenemos que buscarlos. Pensaba que ya los tenía, pero no. En el popo, o sea, a la izquierda. Uh, pelea. ¿Sabes qué te digo? Ven con papi. Espera, espera, espera. Esto no ha acabado. Que tengo aquí una bici dispuesta a sacrificarse por mi bien. Madre mía. Ishiyama, amigo mío. Mira, mira. Plum. Uh, papi. Hostias, en toda la boca. ¿Y sabes qué? A ver si me sale. No, no me ha salido. Quería hacerle el golpe del tigre. Eh, a ver, popos. Por aquí. Venga. Vento de tonkatsu de cerdo. Por si acaso. Arigato. Vale, ya podemos volver. A ver, sois pesaditos, eh. ¡Pim! ¡Patada ninja! Mira, si tengo un tubo para ti, machote. Con ram. A tomar viento. Ya con las armas estas es súper fácil, eh. Todos los combates. Pero todos. Venga. Toma, dos ventos. Eh, muchas gracias. Sobre esa bolsa. Hay una pantalla de chicos que vienen aquí por la noche a reírse de las carjadas y pegan gritos. Me dan dolor de cabeza. La otra noche era tarde y estaba gritando. A uno le di oír. ¡Premio! Y otro comentó que compraría esa mierda. En fin, salieron a toda prisa del baño y llevaban una bolsa parecida a la que has descrito. De verdad es esa. ¿Conseguiste ver a los chicos? En realidad, no. Solo a uno que parecía un auténtico imbécil. Tenía el pelo corto y teñido de rubio. Un bigote pequeño de pelusilla. Y unas gafas tintadas horribles. Viven por aquí. Seguro que estarán en esta zona. Gracias. Me habéis ayudado mucho. ¿De dónde puedo encontrar a los punkis del barrio? A los kinkis del barrio, hombre. A lo mejor que pregunte. No sabría por dónde empezar. Eh, hostias. ¿Y a dónde voy a preguntar? Encuentra a los ladrones. Y me los sueltan así, ¿sabes? Están tranquilos. No puedo ver en ningún sitio de... Es que como me dice, pregunta por allí... Eso de preguntar es muy ambiguo. ¿Preguntar a quién? Ah, voy a hacer una cosa. Tengo que encontrar... Es que ya ni me sale. Fíjate. Es que no me sale nada, nada. Eh, tengo que encontrar un lugar desfrecuentado por jóvenes. Tal vez, algunos amigos tengan una idea. Lugar frecuentado por jóvenes y tiene que estar aquí cerca. Yo creo que es esto. O esto. O esto. El Club Sega creo que es, eh. Vamos a ver el Club Sega. Y si no es el Club Sega, tiene que ser... Es que, ¿dónde frecuentan los jóvenes? Las consolas. De toda la vida. Venga, para adentro. ¿En serio? ¿No hay nada? Ah, vale. Bienvenido al Club Sega, señora. ¿Qué puedo ayudarle? Aquí está un poco. Hmm. ¿Cuánto cuesta una de estas? Vale. Cinco yen. Meto el dinero. Ah, ya entiendo cómo funciona. Es mi primera vez haciendo esto. Es muy triste. No he cogido nada de nada. ¡Oh! ¿Me lo dice en serio? Me lo acaban de regalar. Eso es lo que han hecho. Me han dicho, toma. Por penoso. Kitty Cat Calico. Ah, y es verdad que tengo dos más. Vamos a la izquierda. Ahora. Este sí. Este sí que sí. ¡No! Se me ha caído. Bueno, tengo la última. A ver si lo coge bien. Vale. Venga. Cógele por el cuello. Y arrastralo hacia mí. La madre que lo parió. Pues nada. No hemos tenido tanta suerte. Ya está. Pero bueno, tenemos uno. Estoy contento con mi vida. A ver. A ver. Siguiente sitio que pueden frecuentar los jóvenes. Es que ha dicho por la zona. Puede que sean estos puntos de interés. Estos puntos de interés. Que lo dicen que es un buen sitio para reunir información. Puede que sea esto de aquí. En donde los fumadores. Digo puede. Y si no, vamos a pasar. A ver. Adentro. No me vendría mal un cigarrillo. Venga. Aquí. En medio. Con la puerta abierta. Que salga todo el humo. Así me gusta. Llega a mí. Y no dicen nada. Ah, vale. ¿No te empiezas a decir un poco solo en esta época? ¿Sempai? ¿Solo? Te acabas de pagar. Hombre. ¿Por qué no sales y compras tu propia compañía? ¿Y de qué me sirve comprarme esa compañía que dices? Además, no creo que pueda gestionar una empresa yo solo. Un amigo. Bueno, pues eso. Que no me dicen nada de nada. La parte de la azotea. Es posible que. Me estoy comiendo la cabeza por saber dónde es ese sitio que se reúnen los jóvenes. Pero no acabo de verlo. Aquí hay jóvenes. Pero nadie me quiere decir nada. No me quieren. No, no, no. Nada, nada. Moshi, moshi. Eso lo digo yo. Qué lástima. A ver, expedientes. A ver, aquí. Vale, esto... No me sirve nada. No me sirve nada. Tampoco. Es que no me dice nadie a nada. Tampoco. Tampoco. A ver. Pensemos un poco. Vale. Tenemos que buscar... A gente. Bueno, no. A gente no. A jóvenes. Vale. En la que Tenemos que ir Y bueno, tenemos que encontrarlos Y son unos ladrones ¿Cómo puedo salir de aquí? No, por aquí Espérate, señorito Que estoy ocupado, a ver A ver, a ver Aquí es posible Para descanso No tengo ni idea Y si está No me ve De verdad, es que no tengo ni idea De dónde puede estar Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a pasar de esta misión Y vamos a ir directamente A A otras cosas Vamos a hacer la misión principal O si no, vamos a descubrir Esta misión de aquí Vale, ya que estamos Porque si no Me pasaré todo el día Pensando ¿Dónde puede estar? ¡Paliza! Ala, por machotes Me han soltado alguna No Nada, nada, nada Tampoco Muy buenas Necomia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ala, todos en medio Me miran como si estuviera loco ¿Eh? Y... ¡Pam! Nada, se lo apela a este ¿Qué pedo pasa ahí Muchacho ¡Bum! A volar Bueno, no he soltado nada ¿Qué pasó? ¿Qué es ese ruido? ¿Una alarma? ¿De dónde viene? ¡Dinamita! ¡Nani! Ha sido una explosión ¡Corre! ¡Llama a la policía! ¡Corre! ¿Habrán sido los terroristas? ¿La yakuza, quizá? ¿Otra vez ese ruido? ¿Será otra bomba? ¿De dónde viene? El dinamitero loco ¡Ataca! Encuentra la bomba Bueno, por aquí no es Mira, pero si nos lo está marcando Aquí clarísimamente ¡Ay! Sí que es una bomba ¡Mmm! ¡Una! ¡Mami! ¿Cómo ha quedado este crío aquí solo? ¡Qué mal! Este niño podría ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay tiempo para mensar ¡Mierda! Solo quedan 15 segundos ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Joder! ¡No queda tiempo! ¡Tengo que hacer algo! ¡Ah! ¡Uy! Gamisan, te has salvado por los pelos ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hemos sobrevivido! ¡Yasukun! ¡Mami! ¡Mami! Perdona, lo siento Menos mal Pensé que no lo contábamos Me llaman por teléfono ¿Quién puede ser? Desde un número oculto Hay bombas en Kamurocho Supongo que no es justo dejarte así Te dará una pista La encontrarás En el ángel del laberinto del guerrero ¿What? ¿El ángel del laberinto del guerrero? ¿Qué clase de pista es esa? ¿Por qué no lo piensas un poco? Recuerda El reloj sigue su curso Cinco minutos Las cosas Que se van a poner feas Si no lo encuentras ¡Mmm! El ángel del laberinto del guerrero ¿Qué mierda es eso? ¿El ángel? Del guerrero del laberinto Don Quijote El popo Hostias No había una estatua No A ver Así voy a estar dando vueltas Como un loco Ya verás Laberinto Es que ¿Dónde puede estar el laberinto este? O sea ¿Será esto de aquí? Por la cantidad de... Aquí está Distrito Champion Ahora lo pillo Ahora lo pillo Creo que lo pillo Espérate Vamos amigo A ver Que tengo pizza Me da Me da Me da Vamos rápido 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 No está por aquí No está por aquí No está por aquí No está por aquí O sea tiene que estar aquí Seguro Esto es un laberinto El Distrito Champion No que sería el guerrero Un campeón Y tengo que buscar el ángel Espérate ¿Puedo estar por aquí? Con Dios El ángel Es que antes se veía súper claro Dónde estaba El laberinto del guerrero ¿Qué parte de Kamurocho puede ser? Distrito Champion Luchador Luchador Campeón Lo tengo Es que es donde estoy La siguiente La artista mencionó A un ángel Shellac Earth Ángel Esperad Si que hay un ángel El Distrito Champion El Earth Ángel No me queda tiempo Antes de que Espérate ¿Dónde está eso del Earth Ángel? Ah Aquí es el bar Que conste Que estaba muy cerca De conseguirlo Sin que ellos Me lo dijeran El ángel Del laberinto Del guerrero Según que se refiere Al ángel Del Distrito Champion ¿Y dónde estará la bomba? La encontré La bomba Es del mismo tipo Que la otra Así que tendría Que cortar el cable Rojo ¿Ha funcionado? La cuenta atrás Se ha parado Menos mal Ah Lo has hecho muy bien ¿De qué va todo esto? ¿A qué juegas? Bueno Nos apresuremos A ver Has sido elegido ¿Elegido para qué? Eligido para detenerme Si no consigues Camorucho Arderán Llamas Me temo que esto No se ha terminado Ahora Sé buen chico Y espera Ha colgado ¿De qué narices Habla este tío? He dicho Que esto No ha acabado Mierda ¿Qué hago? Uff Uff Gente A ver Pesaditos Venga AccionX Que te voy a partir Las putas piernas Que cabrón Bueno Pues vamos con el otro Vamos Vamos que te quiero hacer Lo de Vamos Suficiente Bien ¿Quieres que te parta la cara? Ven Ven A ver si me sale otra vez Lo de él Un macho Habéis visto la vida En la boquita Vamos Que tengo otra sorpresa Para ti Uff No 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 Espabila Espabila Vamos 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 Me va a matar Como si así Bueno Ya no Que poca vida Le he quitado Que dices Pero si me estaba Golpeando yo Esto Es una Basura Reintentar Obviamente Y todo porque De hacerlo Del golpe Del tigre Es que mola demasiado Eso del golpe Del tigre Lo tengo que admitir Lo que es Lo dicho Lo tienes Es bastante más complicado De lo que parece Sobre todo con estos enemigos Grandes Que hacen el golpe Súper Rápido Ya apenas te da tiempo A reaccionar Vale Habíamos hecho esto Y vamos a hacer La misión Principal Porque lo de los críos Dudo mucho que lo pueda hacer No tengo ni idea De donde puede ser eso Alambre de calidad Madre mía Que cantidad De cositas Me acaban de dar Venga Al lío Vamos a la derecha He comido En bastantes sitios Ella ¿Sabes qué te digo? ¡Pum! A ver ¿Qué pasa aquí? Ah, que te estoy metiendo Con un cono Hijo Un cono Hala Estos tenían pasta Mira Más pasta aún O 3.000 Tampoco es tanto Me encontré Con un tío Que tenía 10.000 Me quedé De piedra Hierro Hierro Sucio Vamos Vale, ya estamos Por Dios Van un poquitito Lentitos A estos ¿Qué mierda es esta? ¿Por qué hace ese golpe Como si tirara para atrás? Madre mía ¿Sabes qué te digo? ¡Catapla! ¡Catapla! Ah, que tú quieres más No te preocupes Tengo para ti Listo Es que claro Llenar Si, atacar con el flujo Del dragón Lo que hace es que te llena Una barra entera Del Del ex-mode Es que está súper bien eso Vale, venga Al prostíbulo De Konban Wife El último lugar Donde vieron Con vida A Kuniwara Buenas señor Quiero una entrada para mí ¡Por qué! ¿Hacemos por su salud? ¿Hacemos por su salud? ¿Hacemos por su salud? ¡Por su salud! ¡Por su salud, no! Muy bien Deberías Yuna Yuna Y marín Yacen 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 Tiena El foto Es esta Madre mía ¿65 minutos? ¡Oh, muy feliz! Si tienes que hacer una buena idea de la primera vez, yo también quiero hacer un servicio. Ya sé, tengo la ayuda de mi. ¿Oh? ¿Eso? Y luego, esto es un deseo de agradecer. Yo ya estoy al máximo, gracias Yo que sé Yuna-chan ¿Es ese el nombre? Ah no, es verdad ¿Cómo se llamaba? Espérate Un momento ¿Cómo se llamaba? Ah, ¿no puedo abrir el teléfono? Hostias, es que no me acuerdo Hostias, es que no me deja ver el teléfono ahora O sea, es que voy a coger a esta misma y ya está Nada Madre mía Entonces, voy a presentar a la sala Este vídeo tendré que poner más 18, ¿no? Lo siguiente Lo de los dobles rombos Yo ya sabía ya ¿Cómo se llama? ¡Ostias! ¡Ostias, se me había olvidado, pero es verdad! ¡Ostias! Un par de cosillas rotas, por lo menos. Ah, Kanae-chan, no hay una. Un par de cosillas rotas. 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 ¿Qué haces? Mira A ver, ¿tú qué quieres? ¿Que te falta la cara o qué? Mira, yo ahora me salo la primera Ah, es verdad, que tienes un bate por aquí, ¿no? Disfrútalo Maldita sea, ¿cuándo me dejarán en paz? Es que me encanta Hacía tiempo que no salía esta tarde, uy La verdad, señora, le paso factura Eh, por aquí ¿Un atajo esto? Eso ya jugaré más tarde ¿Hola? ¿Sube o no subes? No le da la gana No, no, ¿por qué no le da la gana subir? Bueno, tenemos que ir por el largo ¿Me estoy dando cuenta que el efecto del alcohol baja muy rápido en este juego? Hace nada estábamos a dos Y hemos pasado uno en cero coma Y es que nada veremos del cero Ya ni saldrá la imagen Que por cierto, ¿cuáles son los efectos del alcohol? Venga, papatita Muy buenas, jefe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Familia Matsuane ¿Matsugani? ¿Qué son los ingles? Mira, no a lenguaje Zoo Yo no me voy a llevar Bueno, pues en el conjunto de las personas Ojo hullar La Permanente Cámara Permanente Succión Es mia Bueno, probablemente no me han escuchado nada más. ¿Qué ha pasado, Oya-san? ¿Cuándo fue eso? En el tiempo, cuando estaba viendo a ti, me quedé el mar. ¿Oya-san? Pero si no hubiera la respuesta, no hubiera ganado la fuerza aquí. Miratalo No se ve, ¡No, no vayas! Esta no era el nuevo Es un honor haberlo visto Supongo que no estaría bien si no me presento No sé, yo tengo mucha paciencia Podríamos ir mañana o el siguiente Madre mía con el plastiquito Pim Acapam Mira te voy a meter esto Por donde yo sea Pim 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 Pum Que pena me da Que paso que estoy ardiendo Aquí hay material Venga a ver Es que el alps está en la otra punta de la ciudad Literalmente Estamos al noreste y es al suroeste Es muy pesado A ver este Hijo Toyota Pero que haces aquí amigo mío Pero que haces Golpeame en lugar de cogerme ¿Qué es lo único que sabes hacer tú? Ven ven Hostia Bueno Toma 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 Por meterle conmigo Amigo Eh Eh Izquierda Izquierda Trecha Nekomia-san Siempre que lo vea lo voy a decir Siempre Que por cierto Ya nos podría decir Que tal está su relación Con la chica esa No tenía que estar aquí ya Hambur Pero ya que estoy Déjame comer de verdad Que no tengo mucha vida Ah que no me deja ya Muy bonito Eh 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 No puedes entrar aquí Ah disculpa Me ha caído una bronca Perdón ¿Qué hace? Esto Aquí tirado Déjame entrar No puedo No puedo Te obligan a sentarte aquí No puedes hacer nada más Siéntate donde quieras Eh Eh ¿A que son todos yakuza? Sobretodo de la izquierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi palabra? No, ya lo he entendido. Pues... Ahora vamos a empezar. No hay nada que hablar. Los voy a partir en dos. ¡Hostias! No hay nada que hablar. Bueno, me voy a tener el pie en la cara. Oh, Dios. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de animal! ¿Qué haces? El de la camisa le voy a meter por culo el pie. Me han dejado guapo, guapo. ¡Vamos! 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 ¡¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No se muere? ¡No se muere! ¡Listo! ¡Para que te acabe! ¡Para que te acabe! ¡A la siguiente es mi turno! No tengo mucha vida. Ah, pero si solo es contra este. Familia Matsugane versus Yagami. Yo voy a partir la puta cara. Uy, mierda. Por la espalda no, por la espalda no. Hostia, esto en las piernas. ¡Pum! Mira, levántate machote. ¡Vamos! Uy, perdón. Otra vez lo mismo. ¡Bam! Pero es que tengo que ver bien para hacerle... ¡Joder, tío! Es muy pesado, ¿eh? A ver, tira para atrás. Es que estamos luchando en un sitio muy pequeño y la cámara se está volviendo gilipuertas. Ahora. Venga, ven. A tomar viento. Siguiente. ¿Qué te pasa, grandullón? Gojiro o Zaki. Ah, que son varios. Ay, es verdad. Ay, es verdad. Espérate. Que no hemos puesto habilidades. Uy, nueva habilidad. ¿De qué? El tigre baila con la brulla. El tigre baila con la brulla. Este es el que quería poner. Que lo leí, pero no lo puse. Básicamente, coges a defender el estilo de combate, pues haces una cosa u otra, pero es super mega bronquen. Y eso lo puedes usar mientras estás con el modo X. Y luego este me tiene mucha curiosidad. El pulso triángulo mientras estás en una postura de combate. No sé, es rarito. No estaría mal probarlo, eh. Bueno. Y por cierto, tengo 3000. Atacamos más rápido. Estilo grulla, biches. Uy, boah. Me han reventado la boca. No, déjame en paz, déjame en paz. Olo, 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 olo. Levántate, levántate. Pero levántate, eh. Me revientan, eh. Que me revientan. ¿Esto era? No, es que es demasiado esto. Vale, no sé qué he hecho. Ah, sí, cabrearle. Nope. Pero meterle una patada en ese momento. No, no. Me ha quitado media vida. ¿De un solo golpe? Poca broma con el tema, eh. Es mucha vida la que me ha sacado. Vale. Me ha ganado revancha. Vale, a ver. Vamos a poner las técnicas desde el principio. Ahora sí que sí. Ponemos esto. Que atamos más rápido. Esto aquí. Esto aquí. Y arregarle. Qué diferencia, eh. ¿Qué quieres hacer? ¿Esto? Bueno, te está queriendo la del pulpo, eh. A ver. Yagami-san. Esto no puede ser. ¿Por qué hace ese movimiento a veces? No te dejes coger, por favor. A ver. Pero, hijo. Que me está reventando la puta cara. Ahora. Madre mía, tú. Y ahora viene el pelado fuerte. Y el bueno. Ay, espérate, como es que no me ha salido. ¿Qué lo he hecho mal? A ver. Sí. Pulsa triángulo. Mientras estás en un combo triángulo. Uy, perdón. Ahora. Hostias. Uno, dos, tres. A volar. A ver si lo puedo coger con esto. Perfecto. Uy, es verdad. No. Y... Tampoco. Vale, ahora se enfada, eh. No. Y me da. Eso es lo que me cabrea. Que me dé. No. Dejes que te pegue tanto. No, no, no. Levántate, levántate. Y me va a ganar. Porque no he querido usar una poción. Siempre me pasa lo mismo. Siempre. Y tengo que acordarme que no estoy jugando normal. Estamos jugando en difícil. Que todos los hostias nos revientan. Y la otra es el modo tigre ese. Que tampoco sabemos cómo se utiliza. Que sí. Que os abordéis todos que me encargo yo. Esta sí, eh. No podemos dejar que nos banen una tercera vez. Venga, vamos. A ver. Velocidad de ataque. Esto. El golpe de gracia. Es que claro. Esto no sé lo que es. Pero esto es una postura. Y solo se puede usar en la furia ex. Claro. Guardia. Esquivar. Acciones ex. Cambiar de estilo. Ah, por suerte de combate. Es con R1. Vale. Dos, tres, cuatro. Y sufre. Que me ha salido del combate. Madre mía. Está espiando cacho del bueno, eh. Vamos. En la boca. Sobrevive a eso. Machote. Vale. Voy a ahorrar. Lo del ex. Para cuando esté solo el gordo, ¿vale? Y le pueda dar con todo. Cambiar de modo. Pues que si no también puedes coger esto. Pero, a ver. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a curar, eh. Objetos, la resistencia Z. Venga. Siguiente. Vamos. Venga, machote. Te quedas tú. Te voy a partir la puta cara, eh. Ven, ven. Y es que lo bloquea. Hostia, se lo he hecho mal. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. ¿Por qué narices, que es una cosa que no entiendo, deja de atacar? Hace como el combo ese y hace... Uy, me da miedo. Vamos, levántate. Está, va a tomar viento. Ahí, ahí, dale. Dale, dale. No pares. Dale, 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 dale. Que sigue vivo. Que sigue vivo. Sigue dándole. Que sigue vivo. Que sigue vivo. Venga, Zamora, que te toca a ti. Ven, pon papilla a mí. Ven, pon papilla a mí. ¡Hum! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora todo el mundo va con pistolitas ¡Adiós! ¡Cógete! ¡Cógete! No Que es puto crack Grinding y todo Que no puede hacer Yagami Que pasada Te voy a partir la cara Lo puedes intentar No Pim Ah vale que estaba hecho a propósito esto Uh que justito es Es que no estoy ni tocando el mando ahora mismo Vamos Escapada de la familia Matsukane Pero es que eso es lo mismo Si saben donde vivo No has dado Es no puedo con mi alma Y el Krio este tan tranquilo Ah vale no Está jadeando Menos mal Esta vez Esta vez ¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué me ayudaste? Eso es... ¿Por qué? ¿Por qué? Ha... Es una persona extraña. Bueno, por lo tanto... ...es un accidente de su teléfono. Pero eso es lo que me ayudaste ahora mismo. ¿Verdad? 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 Me ayudaste. Pues... ...es un accidente. ¿Por qué? 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 ¿Verdad? La verdad, la verdad es que están en el trabajo de la gente. Yo también me puse la parte de la gente. Ah, es un poco divertido, pero... ...no sé siquiera pueden cambiar. ¿Por qué no nos podemos encontrar en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy Vendetta Parfa la Vendetta Problemas de confianza Vamos a grabar No está nada No está nada mal Esto no está nada No está nada mal Anteriormente No está nada mal No está nada mal No está nada mal Madre mía gente Capítulo 3 El atraco Ya básicamente Lo que estoy entendiendo es Capítulo 1 Era el prólogo El capítulo 2 Ha sido Descubrir que el Hamura Es un hijo de la gran puta Que nos quiere ver muertos Y que está relacionado Ahora con el topo Toma por culo el teléfono Y ahora a ver Que pasa en el capítulo 3 Escapando de ti Es mejor que Katao-san no vuelva a la oficina Ese es el primer sitio Ese es el primer sitio donde buscarán Y vale Tenemos que ir aquí Vale Pero vamos a dejarlo justamente por aquí Hemos hablado del episodio Ya sabéis que tenemos aquí una misión secundaria Tenemos otra secundaria por aquí No pasa absolutamente nada Y tenemos aún la pendiente de buscar a lo de la chaqueta Que no tengo ni idea Buscará por aquí dentro Es que no lo sé Ya lo veremos en el siguiente episodio Ya veremos lo que hago Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Hemos acabado el episodio número 2 Sabemos que el Hamura es un cabroncete Hemos destrozado Al Gordín Flonese Y al otro Al de la chaqueta que parece el nuevo No parece no Es el nuevo Y nada El juego se está uniendo cada vez más Más interesante La trama está molando Que te cagas Y tengo mucho interés en saber Cómo acaba todo esto Y por qué nos tiene tanta manía El Hamura Que supongo que es porque está Defendiendo a alguien al topo Es alguien que él conoce y le aprecia Porque si no Para qué narices Defenderlo con tan ahínco Pero bueno gente Voy a dejarlo por aquí Espero que hayáis disfrutado Como condenados en este episodio Y nos veremos en el siguiente episodio De Judgment Chao gente